Hola que tal a todos, espero que se encuentren bien, yo soy José Flores y en esta ocasión voy a tratar de, en este caso de este tema de VestaCP, que es y como funciona y como instalarlo. Bueno Vesta, como les había platicado en otra ocasión, es un software, lo puedo llamar así software porque es un, depende de varias paqueterías para hosting, inclusive aquí pues en su página oficial VestaCP.com o VestaControlPanel.com pueden encontrar que precisamente es un servidor de hosting, es un panel de control para servidor de hosting, que sería lo correcto. En este caso pues les voy a mostrar como se instala, porque lo deben de configurar de X manera, para que tengan ustedes la mejor personalización o las mejores opciones para ya sea su empresa, si ustedes quieren empezar su propio hosting o si lo quieren utilizar de manera personal o para pruebas. Entonces, está muy sencillo la verdad, si ustedes conocen Cpanel o si no conocen de ningún panel de control hasta este momento, esta es la ocasión para darse la oportunidad de conocerlo. Ya que en el mundo del hosting, el rey de los panel de control es Cpanel, seguido de Plesk, que también es un panel de control muy bueno. Es tanto gratuito en algunas cosas y de paga para otras opciones, por ejemplo para hacer pagos, tener un panel de administración, revendedor y todo eso. Igual que Cpanel, que tiene uno que se llama WHM, que es un panel de administración para revendedores, de hosting o enlazar otros hosting con otros hosting, hacer planes, paquetes, etc. Hacer pago, recibir facturas, muchísimos complementos de paga. Estos son muy sencillos, Vesta CP es un panel de control muy muy sencillo, es decir, tenemos los servicios conocidos como web, FTP, bases de datos, conexión a través de SSH en algunas ocasiones. Bueno, en algunos paneles me parece que en Vesta si viene y digo me parece porque yo no le he utilizado al 100, utilizo un fork que después también se los muestro. Un administrador de archivos, pero ese es de paga y también tiene precisamente para hacer planes, ponerlo en estos modos, limitar usuarios, entre otras cosas. Correo electrónico también. Aquí lo que vamos a hacer es precisamente ver la instalación, no es muy complicada, pero les quiero comentar acerca de las ventajas y desventajas. Bueno, Vesta es cuando tienes un servidor que a lo mejor te sobra o que vas a invertir en él, en algún VPS, en algún servidor dedicado o Bar Metal, en el cual tú quieres empezar tu negocio de hosting o migrar tus propios clientes que tienes en otros paneles a tu propio servidor. Porque a lo mejor y te sale más económico, mejor rendimiento y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aparte tiene un soporte que es Softaculous, donde es un constructor precisamente de sitios. ¿Cómo un constructor? Bueno, en este constructor de sitios, tú puedes hacer una instalación automática de un WordPress, Modly, Jumbla, Drupal, PHP Nuke, etc. Muchísimos aplicativos como para sitios de calendarios, de organizadores, wikis, agendas electrónicas, ofimáticas, ERPs y todo eso. Obviamente que estén construidos en PHP, HTML y JavaScript, CSS y tengan conexión con base de datos. Aquí la ventaja, a diferencia de Cpanel, que creo que sí lo maneja, pero no muchos lo proveen, es que también aparte de MySQL o MariaDB, te ofrecen Postgres. Entonces puede ser tu proyecto todavía más potente con este tipo de herramientas. Aquí, como vemos, también lo puedes lanzar en una máquina de S2, de Amazon Web Service, para que tú tengas tu máquina virtual. Porque en sí es S2, es de máquinas virtuales, entonces tú ya eliges cuánta RAM, cuántos CPUs, cuánto, no me acuerdo si ancho de banda también, o venga ya en el paquete, tamaño de disco duro y ya lo montas y ya queda, pero bueno, ahí tiene sus integraciones. Esto es como se va a ver el panel de control, es muy intuitivo, muy rápido y así se puede manejar de manera muy intuitiva. O sea, viene aquí precisamente web, DNS, mail, DB, las tareas de Chrome, porque algunos programas, o en este caso para respaldos, también lo podemos utilizar. Vienen muchísimas cosas, inclusive el firewall, las actualizaciones, gráficas de estado, todo, todo, todo. Ahorita se los voy a mostrar. Lo que vamos a hacer, bueno, aquí habla mucho de la seguridad que contiene un firewall, eso es cierto. Utiliza, si no mal recuerdo, UFW y pues tiene monitoreadas los servicios como Apache, Exim, SSH, entre otros. Entonces no te preocupes, Vesta va a ser prácticamente todo automatizado. Y ahorita lo vamos a ver. ¿En qué idiomas está? Pues está en todos estos que vemos aquí, incluyendo español. Entonces no hay problema, si estuviera en inglés no hay problema, pero también está la ventaja de que esté en español, así que no pasa nada. Tenemos un monitor del sistema que ahorita vamos a ver, donde precisamente nos dice cuánta carga hay promedio, de memoria, de ancho de banda, cómo funciona Apache, Nginx, Exim, MySQL, FTP y SSH. Por cierto, Cpanel no tiene esa habilidad, o la mayoría tiene lo que es Apache. No hay problema tanto en qué servidor utilizar. Sin embargo, Nginx se ha vuelto más popular que Apache, precisamente por la rapidez de entregar las consultas de los sitios web. Entonces, bueno, este lo incluye. Inclusive, tiene los dos, tanto Apache como Nginx, o Apache o Nginx. Vamos a ver por qué. Demuestra las estadísticas, errores, tiene analítica web, etcétera. Respaldos automatizados y hasta una interfaz en línea de comando, la cual tú puedes aprovechar para precisamente llevar la administración de todo lo que se ve en el panel vía gráfica web. Todo este panel lo obtienes en un CLI, o en una línea de comandos. Está muy bueno también. Las características. Esto es lo importante. Aquí podemos utilizar tanto IP Tables como Fail to Ban, o los dos. Ahorita lo vamos a ver. El DNS es Named. A diferencia de muchos, utilizan otro servidor de DNS. Se me olvidó el más común que se ocupa. BIN 9, es el que se ocupa. De web podemos tener Nginx y Apache. Hacen un proxy reverso. Esto es lo más interesante. O puedes utilizar Nginx con PHP, FPM. Que es también una característica de PHP para entregar sitios web con... Me parece que con una capa de seguridad y también con rapidez. Entonces, ahí lo puedes hacer. O con Apache. ¿Por qué lo pone así? Ahorita vamos a ver por qué tiene lenguajes de programación. En este caso, de script. Como PHP. Las herramientas de monitoreo están Monit, Webbalizer, AWS Tats y RRD Tool. De correo electrónico tenemos... Bueno, esto es para seguridad. Spam Assassin y Clam AB. Clam AB es un antivirus. Y Spam Assassin es una solución de antispam. Entonces, así lo maneja. Ahorita está en esta línea porque es opcional. O podemos utilizarlo o no. O una de las dos. Los servicios o las tecnologías de correo es DoveCop para recibir mensajes a través de IMAP y POP3. Y Exim para poder enviar. Aquí viene RoundCube porque es un gestor gráfico de correo electrónico. Entonces, tú entras al panel. Como si entraras a Gmail, a Hotmail. Y vía web puedes consultar el correo, enviar y recibirlos también. Bases de datos. En los que les comentaba. Pueden elegir MySQL. Y Postgres o Postgres. Y aquí con sus respectivos administradores visuales vía web. Tanto phpMyAdmin como pgAdmin. Aquí le ponen phppgAdmin. Pero bueno. Si es una versión así muy parecida a phpMyAdmin. Pero bueno. Es para Postgres. Y de FTP podemos seleccionar bsftpd o pro-ftpd. A mí me gusta más pro-ftpd. Porque te da algunas estadísticas. Bueno, de hecho también bsfftp. Pero bueno. Tenemos respaldos y tareas programadas con Chrome. Los sistemas operativos. Aquí hay un poco de problema. Precisamente porque estos sistemas nada más trabajan con Debian 7, 8 y 9. Y Ubuntu 10.04 y 12.04 y 18.04. La 12 ya no está disponible. La 14 ya no es recomendable. Y mucho menos la 16. La que está ahorita activa es la 18. Que ya el siguiente año ya se va a acabar el soporte. Y lo podemos manejar así. O pueden elegir Red Hat. Y CentOS en su versión 5, 6 o 7. Que la 7 es la más estable. Aunque ya salió la 8 y próximamente la 9. De estos sistemas. Entonces es gratuito y funcional. Tenemos muchas características. Lo han recomendado la fundación de Linux. Cloudflare, DigitalOcean. Aquí dice que características inclusive. Por ejemplo, DigitalOcean es más o menos como Amazon. Creas tu máquina virtual. Y aquí viene cómo instalarla y cómo obtener tu panel. Y pues nada más. Aquí lo más interesante es que precisamente cuando vamos aquí a esta parte de que es gratuito. Nos muestra un botón de instalar. Al darle aquí clic. Vamos a ver lo mismo. Cuáles son los requisitos de hardware y de software. ¿Qué debemos de tener instalado? Bueno, podemos conectarnos por SSH. ¿Por qué lo intuyen así? Porque muy comúnmente lo vamos a utilizar en un servidor que no sea tu propia máquina. Porque si no te va a causar muchos conflictos. Si lo puedes tener, sí. Pero si no tienes otros aplicativos como los que ya habíamos hablado. Los complementos, como ya les había dicho. Pues aquí los tienen. Este es SFTP con CHRUD y todo eso. Y aquí no aparece el administrador de archivos. Pero bueno. Aquí tenemos entonces las opciones. ¿Qué es lo que nos pregunta? Nos pregunta que si deseamos hacer la instalación con Nginx. Nginx o Apache o sin sitios web inclusive. ¿Qué tal si lo queremos para puro correo electrónico? Pues nos va a servir perfecto quitarle esto. Si no conocemos Nginx. Lo podemos quitar y nada más seleccionar puro Apache. Aunque les recomiendo que utilicemos Nginx más Apache. Apache o PHP FPM. Sí. Está muy padre así. ¿Cuál de los servidores FTP? También podemos tener la opción de que no. Vamos a dejarle ese por defecto. Esto de correo electrónico. Yo les recomiendo que si tienen un servidor menor a 2 GB de RAM. No le instalen el CLAM AB. Nada más lo dejen con el spam. Con el spam asasen. ¿Por qué? Porque precisamente el spam asasen. Lo que hace es que. Nada más nos diga. ¿Sabes qué? Entró un correo como posible spam. Y ya no lo cataloga. ¿Por qué con CLAM AB no? Porque cuando mandas. O recibes. Un correo electrónico. Lo tiene que analizar. Y. Tarda en ejecutarse muchísimo. Y ocupa mucha memoria RAM. Entonces no se los recomiendo mucho. ¿Sí? Instálenlo con spam asasen solamente. ¿Sí? En este caso yo tengo un GB de RAM. Entonces por eso lo hago así. El DNS. Pues nada más tengo uno. Named. Yo. No lo uso. Porque utilizo otro. Servidor DNS. Por ejemplo el de Godaddy. Que ahí lo puedo tener. De Firewall. Aquí está tanto. IP tables. Como fail to ban. Así se los recomiendo tener. Softaculous. Nos da una pequeña licencia. Y limitaciones. Si ustedes lo quieren agregar. Porque van a. Creen que van a tener clientes. Que se van a interesar. Agréguenlo. ¿Sí? Si no. No lo agreguen. Ni lo ofrezcan. Entonces yo no lo voy a instalar. Porque también se va a tardar. En instalar un poco. Y repositorios adicionales. Remy. Pues bueno. Eso lo dejamos. Cuota de disco. Yo insisto. Si ustedes quieren hacer un hosting. Porque van a revender. Sus servicios. Lo pueden hacer. A través de esta manera. ¿Sí? Yo le voy a poner que sí. ¿Para qué me sirve el sistema de cuotas? Precisamente porque la cuota. Te va a decir. ¿Sabes qué? Tu paquete A. O tu plan básico. Le vas a dar a tu cliente. De 10 gigas. De espacio en disco. ¿No? Con todo y respaldos. Con todo y correos. Y con todo y la página web. Son 10 gigas. ¿Sí? Ah. Incluido la base de datos. Otro paquete con 20 gigas. ¿No? Otro paquete con 50. Otro con 200 gigas. Y así. ¿No? Es la cuota. Es la limitante. ¿Qué le vas a dar a tu cliente? Bases de datos. Lo más común es utilizar MySQL. Pero tú puedes tener Postgres también. Corriendo. Obviamente son diferentes puertos. Y diferentes motores. Yo recomiendo que utilices MySQL. Si no tienes algún otro proyecto. Con Postgres. Porque si no te va a estorbar. Con cantidad de memoria RAM. Que ni siquiera vas a ocupar. A menos que tengas un servidor muy grande. Arriba de 4 gigas. O los 4 gigas. Ponlo por si crees que. Esto va a funcionar. Adelante. Vamos a llenar aquí los campos. Hostname. Por ejemplo. Este. Le voy a poner. Vesta. Vesta CP. Aquí el hostname. Se lo tenemos que poner. En ocasiones con. Todo y dominio. Entonces podemos poner aquí. Dominio.com. ¿No? Por ejemplo. Si tú compraste un dominio. Créate un subdominio. Que apunte. A este servidor. Y así lo vas a poder manejar. Y el correo electrónico. ¿Para qué el correo electrónico? Porque como. Este panel de control. Contiene. Let's Encrypt. Para que tú. Crees. O generes. Los certificados. De HTTP. Ese. Para tu web. Y tus correos electrónicos. Lo pueda. El identificar. Entonces. Ponle un correo verdadero. ¿No? Correo. Verdadero. Arroba. Verdad. Punto. True. ¿No? True. Así. El puerto. Pues ahorita no lo vamos a cambiar. Lo podemos cambiar. Pero no. La contraseña. Pues le vamos a poner. Vamos a poner. Contrasena. 1, 2, 3. ¿No? Que es el acceso. Para nuestro panel de control. Y listo. Aquí generamos. El comando de instalación. Está muy sencillo. O sea. Tú aquí te conectas. Con tu servidor. Así como ya lo tenemos acá. A ver si no me ha sacado de la sesión. No. Ahí estoy. Y. Aquí. Hay que hacer. Precisamente esto. Ah. Por cierto. Hay que tener. Curl instalado. En este caso. Voy a escalar aquí. Privilegios. También voy a poner. W. Get. Y sudo. De una vez. Porque en este servidor. No tengo nada. Ah. Parece que ya están. Y. Ahora sí. Dice. Instálate. Digo. Este. Cópiate. El. Bájate. El. El script de instalación. Ahí está. No tarda mucho. Y. Vamos a correr. El siguiente. Comando. Que es lo que indica aquí. Precisamente. Todas las opciones. Que hemos puesto. Si. Si nosotros cambiamos una. De que nada más queremos. Apache por ejemplo. Generamos otra vez el instalador. Y aquí tenemos que. Nginx. No se va a instalar. Si. Entonces. Así. Si cambiamos alguna opción. Lo volvemos a regenerar. Para que nos dé. Para que nos dé. La línea correcta. En este caso. Pues ya la. La pegamos. Y. Va a empezar. A. Realizar la instalación. Aquí yo tengo un pequeño conflicto. Porque. La versión de Debian. Es un poco más. Alta. Entonces. Eh. Lo que voy a hacer aquí. Es detener el video. Ya más o menos vieron. Ahorita voy a continuar. Con más videos. Acerca de. De esta serie de Vesta. Para que ustedes lo conozcan. Y en algún dado caso. Lo prueben. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!